¡Somos marionetas! ¡Hablemos de eso! ¡Estos son las mañanas con número de bombillas! ¡Mamemán y mamamilla! ¿Y qué vamos hablando hoy? Primero habrá que explicar por qué somos marionetas. Habrá que decir que somos marionetas por un motivo. Porque hay un motivo detrás de todo esto. La historia es que hay un motivo. A ver, vi un mago un poco malote y entonces dijimos ¡Mago! ¡A ver, ven aquí, mago! ¡Ven aquí, mago! Y cuando vino, no sé, bueno, hubo un difirafe ahí, hubo un difirafe. ¡Ah, una pelea! ¡Una peleita! ¡Tuvimos una pelea! ¡Sí, me acuerdo! ¿Te acuerdas de una pelea del mago? ¡Uy, magia! Nos peleamos con el mago y claro, salió mal y nos convirtió en marionetas. Y esto es lo que ha pasado. Ahora este programa es en marionetas. ¡Sí! Todo de marionetas. Pocos cidadas, ¿eh? Pocos cidadas tú así, marionetas. Por y para marionetas. Este vídeo, si no eres marioneta, ¡ya te va a hacer ninguna gracia! ¡Sí! Pero si eres marioneta, te vas a partir el calcetín. Te vas a partir la goma del calcetín. Bien. Entonces, aparte de todo esto, ¿para qué cojones es el...? Es decir, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de un tema al que teníamos pensado ya, ¿no? Vamos a seguir el tema normal, las drogas. ¡Ah, sí! Sí, sí. O hablaremos de drogas. Bien. Entonces, ¿qué tenemos que decir sobre las drogas? Primero, antes de nada, antes de que hagas tu calcetín, vamos a ver, las drogas son... balas. ¿Cómo son balas las drogas? Son balas. Te fríes en el cerebro. Tienes la... Te dejas la cabeza hecha una mierda. No puedes tener drogas. No se puede tomar drogas. Niños, no toméis drogas. A ver. Eso es verdad. ¡Cuidado con el micro, joder! Siempre te digo lo mismo. ¡Ten cuidado con el micro! Porque si no... Si no tienes cuidado con el micro, al final ahora no se va a escuchar. ¡Nada, me cago con la puta! Y tengo que ponernos yo bien, joder. Vale. Con lo que nos costó. ¡Ah! Ahí está. Bien. A ver. Las drogas. Yo iba a decir. Iba a decir. Igual es verdad. Igual es verdad que hay drogas que son malas. Pero... Es que son malas todas las drogas. Pero... A lo mejor... ¿Pero qué? A mí me gustaría que existiese una droga. Una droga que... Que te hicieses flipar. Que vieses colodines. Que tuvieses un viaje sideral. Un viaje espacial. Espacial. Espacial y especial. Un superviaje. Pero no te dejase jodido. Que no te dejase como cuando tomas otras drogas. Que te quedas como... Meh. Eh... Tomas drogas un... Meh. Vasos drogadictos. Vasos drogadictos. Vasos drogadictos. Muy tirados. A mí me gustaría que no tuviese efectos secundarios. Una droga guay. Y sin efectos secundarios. Pues por desgracia para ti. Existe esa droga. Esa droga existe. Esa droga existe. Esa droga existe. Y se llama... LST. Y es una droga que te hace flipar muchísimo. Y no te das un poco tú por ahí. No te das un poco por ahí. Que te estoy viendo que sabes mucho del tema, eh. No te das... Déjame que te busque. No. 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 Esta papelina no es del LSD. Así que. Suéltala. Vale. Bien. Entonces, el LSD no tiene efectos secundarios y no provoca adicciones. Así que... Y además. Viaja. Las farmacéuticas podría desarrollar nuevos medicamentos. Esto es verdad. Aprende con nubes de bombilla. Podía... El LSD si estuviese legalizada, habría nuevos farmacéuticos para... Para desayunar. Ah. Y para flipar. Porque, qué más hace el LSD? A ver. El LSD. Científico, ¿qué hace ahora el LSD aparte de flipar y viajar? Pues muchas cosas, flipas Y darnos temas de conversación Y viajes Tú no tenías nada más que decir de las drogas, de que me dijiste antes Bueno, que las drogas son malas Aparte del LSD, bueno, da la impresión ahora que estamos hablando del LSD Y que todo el mundo debería tomar LSD Y no es cierto, no es cierto Los niños no pueden tomar LSD y la mayor parte de la población no le puede tomar LSD Porque es una droga y es ilegal No me toques, no me toques las pelotas No te pones violento, violento te pones Ah, las pelotas, jajaja, no la habías pillado Bien, entonces No, todos los homo sapiens no toman drogas Los monos toman drogas Si estamos más o menos peinados, no tomamos todas las cosas, vamos No somos monos peinados La diferencia, la diferencia entre un mono y una persona homo sapiens O Muppet sapiens, en nuestro caso Es que no tomamos muchas drogas Muchas drogas Me estoy colocando... Me estoy colocando... Wala, wala... Espera, espera que voy a boxe, en su momento Maso, maso muchísimo Entonces, chavales, niños, niñas, visualizadores de V de Bombilla Los que estéis ahí, al otro lado de esa magnífica cámara Ya volví, ya volví Ya estoy bien Estéis siguiendo un pie en medio del mensaje A ver, todo el mundo que está ahí detrás, no toméis drogas Si quieres ser más guay que tus amigos, vida, V de Bombilla Y no tomes drogas ¿Vale? Mensaje publicitario, V de Bombilla A prueba Esto Si tuvieras Puzgates los levantaría O acabarás siendo un Muppet como nosotros Porque más o menos drogas te hemos tomado No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Fue magia todo Llego el momento de las preguntas Bien, tío La pregunta es la de A día Me ibas a ir saliendo por ahí A mí en el Bobin Déjame, déjame, déjame que déjame La pregunta La puso Eionkina Que dice ¿Cuál ha sido la peor cita en la que os habéis encontrado con una chica? Ah, con una chica. No valen otros calcetines. No valen con otros calcetines. Hay que hablar de citas con chicas. ¿Cuál ha sido? Aún quedaste tú con una chica, eh. Aún quedaste. El otro día quedé con una chica y fue horrible. Fue espantoso. ¿Qué pasó? Porque parecía que la noche iba bien. Nos conocimos en una discoteca. Todo estaba en luces, colores, copas. Sin alcohol, por supuesto. Porque el alcohol es una droga. Para mí. Para mí. Para ella con alcohol. Porque si no... Es complicado quedar con un calcetín. Entonces, lo que pasó fue que cuando con fin me la llevé a casa, ¿sí? Ahí, ella, pues, decidió que no era ella la única que tenía que disfrutar. Era así un poco... No... Un poco guadilla. A lo mejor era un poco guadilla. Era un poco guadilla. Un poco igualitarista y dijo, si disfrutamos, disfrutamos los dos. Si metemos, metemos los dos. Y cogió y me metió un puño. Un mano entera por el calcetín. ¡Te metió la mano por el calcetín! Por el calcetín entera hasta el codo. ¡Hasta el codo te metió la mano! Me metió la mano. Aún no lo he superado. Aún no lo he superado. Pobrecito, a ver... No pasa nada. Eres igual de hombre. Eres igual de hombre, no te preocupes. Un puto puño metido en el codo. Eh, respeta. Respeta a los que se meten puños por el culo porque no tiene nada de malo. Un saludo a todos que se meten puños por el culo. Yo voy a hablar. Voy a hablar. Ahora, ahora mi historia es que algo parecido, la verdad. Quedé con una chica. Quedé con una chica y... Y, joder, estábamos la noche bien. Una cita normal. Estábamos pasándolo bien aquí entre todos. Y al final me la llevé a casa. Me la conseguí llevar a... Oye, vaso que ligamos las marionetas, ¿eh? Pues claro que sí. ¡Sexapil! ¡Sexapil es marioneta! Todo el mundo está ahí que intenta mojar. Y las putas marionetas, mojando día sí, día no. Día sí, día también. Es duro hacer una marioneta con la cantidad de fluidos que tienes que recuperar al final del día. Que con el ojo este... Este ojo está un poco loco, ¿eh? Este ojo está... Se me está quedando un poco a la virudé. A ver, el tema es que... Con ese ojo vigilada a las... Con ese ojo... Este ojo grabó y con este vigilada a las... Bueno, total. Que era con la chica esta. Y cuando llegamos a la casa, la chica me miró así. Se desnudó. Se desnudó la chica. Yo no me desnudé porque yo era una marioneta. La chica se desnudó y me miró así como... Mmm... 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 Buscando. Buscando. ¡Buscando, joder! Y dije yo... Eh... Aquí... Lo que ves es lo que hay. Yo soy una marioneta. Hasta la mesa, que es lo que puedes ver. Porque siempre hay que estar detrás de una mesa. Es erotismo. Hasta la mesa es lo que puedes ver. Es el erotismo. Es lo que hay. No hay nada más. Y, claro, me miró así y dijo... Pues, chico, algo habrá que meter aquí. Me dijo... ¿Algo habrá que meter aquí? ¡Qué desvergonzada! Y, joder... Claro, en la situación yo dije... Pues, algo habrá que meter. Y así como... Pues, como un topillo. ¡Como un topillo me metí! ¡Brrr! Como un topillo. Una situación límite. Una situación... Una situación completamente... ¡Dedicada! Una situación un poco delicadilla. ¿Y cómo hiciste con las pelotas? Pues... Digo, con los... Joder, las metí también. Dios mío. Lo peor fue sacarme... El olor a pescado que se me quedó toda la semana. ¡Aaah! El olor a pescado se me quedó toda la semana en la gana. A coquetillas de pescado. Bueno. Coquetillas de pescado. Entonces, ahora llega el momento en el que... ¡Grados! 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 Está bien. Bien. El que Glados dice... ¿Quién de nosotros va a tener que sufrir del apasionante castigo... ¿Qué han elegido? Los he escuchado. He estado todo el rato concentrado en no coger un sidote. El castigo para el liquer, que es el que da más asco. ¡No, joder! ¡No! ¡Ciempre soy yo! ¡Ciempre soy yo, joder! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Te pongo yo de castigo! ¡Bien! ¡Bien! Vale. Voy a poner el calderillo de las pruebas. Calderillo de las pruebas. A ver, no me hagas la tapa. No me hagas la tapa que voy a escoger yo al calderillo. ¡Vale, déjame! ¡No me hagas la tapa! ¡No me hagas la tapa! A ver... ¡Estás mirando! ¡Mira, tengo una! ¡Estás mirando! ¡Tengo una! La voy a tirar. La voy a tirar aquí abajo y ahora la vemos, ¿vale? Ahora vemos cuál es. ¡Venga! Necesita. Es que necesita. Es que este hombre hable las cosas con... Con... Ya sabéis lo que... Con los bajos. ¡Vean! No sabes ningún chiste de marionetas. Hubiese quedado bien soltar aquí un chiste de marionetas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Criches de marionetas! La prueba es... ¡HACER LA CLOQUETA! ¡En mitad de la calle tengo que hacer una croqueta! ¡En mitad de la calle! Una calle, otra cita de gente. Y la ha puesto... ¡Sí! ¡Arroba Oscar PRC! ¡Saldrá por aquí abajo! ¡Gracias Oscar Oroba PRC! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡HACER LA CLOQUETA! ¡No quiero! ¡HACER LA CLOQUETA! 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 Gracias por ver el video.